Muy buenas a todos chicos y bueno, noticia de última hora, acaba de sacar el parto oficial del Barcelona que Luis Suárez va a ser operado hoy jueves del menisco interno de la rodilla derecha y se va a perder, ojo, los dos partidos de liga que quedan también en la final de la Copa del Rey contra el Valencia y posiblemente también la Copa América con Uruguay Yo de verdad, hay algo que no me cuadra, no lo entiendo Sabemos que Luis Suárez lleva con esta lesión muchísimos meses, muchísimo tiempo se habla ya de incluso un año con esta lesión y por qué se opera ahora, sabiendo que lo tenía, sabiendo que tenía esta lesión sabiendo que tarde o temprano tenía que operarse, porque se sabía ¿Por qué ahora? ¿Por qué cuando acabas de caer eliminado de la Champions? Yo comprendo que quisiese jugar estos partidos, etcétera pero esto todo creo que se arreglaría mucho antes si Luis Suárez, los médicos o quien tenga la culpa de esto por ejemplo, en septiembre, que el Barça entre comillas se juega un poco menos diga, oye, vamos a operarte ahora y así puedes aparecer en los momentos determinantes de la temporada está recuperado, te detiene la rodilla, etcétera porque sabíamos que Luis Suárez tenía ese problema sabíamos que Luis Suárez tenía mal el venisco interno de la rodilla lo sabíamos, sabíamos que en muchos partidos ha jugado la verdad, bastante mal, incómodo, no sé qué, no sé cuánto pero hombre, Luis Suárez, médicos, etcétera ¿Por qué no superó antes a Luis Suárez? ¿Por qué? Ahora se puede perder la final de la Copa del Rey que es importantísima, una final y ojo, la Copa América con su país, con Uruguay dicen que se llega, que se llega que el gran reto de Luis Suárez es llegar para la Copa América con Uruguay pero claro, ¿a qué nivel llegará? ¿Al 100% imposible? Es que considero que la Copa América es lo máximo es decir, es que no sé, de verdad, yo no lo entiendo creo que Luis Suárez quiso forzar creo que Luis Suárez no lo hizo a mal es verdad, creo que Luis Suárez lo que quería es estar bien este año a ver si tiraba, a ver si podía aguantar unos meses y creo que después de la Champions dijo yo no puedo más, no puedo más hay que operarse porque si no esto puede ir mucho más para mí se tomaron decisiones equivocadas creo que Luis Suárez, repito se tenía que haber operado en septiembre, octubre, por ahí sabiendo que ya tenía esta lesión sabiendo que venía arrastrándolo mucho tiempo creo que era el momento indicado para operarlo no ahora, no ahora cuando se puede perder una final y una Copa América me parece de verdad una decisión mala pero bueno, vamos a ver qué pasa con Luis Suárez dicen que se va a perder la Copa del Rey vamos, al 100% y vamos a ver qué pasa con la Copa América vamos a ver si tiene la fortaleza suficiente si se recupera tiempo para la Copa América con Uruguay porque vamos, Uruguay lo necesita sí o sí así que a ver, esa sería la noticia Luis Suárez va a ser operado hoy y se pierde toda la temporada lo que queda, que queda poco pero se pierde toda la temporada con el Barcelona y quizás peligre también la Copa América bien, pues dejad en los comentarios qué opináis vosotros sobre esto de Luis Suárez si pensáis que se debería haber operado antes si pensáis que no, que en el momento correcto que no es culpa de él, que no es culpa de los médicos simplemente pasó así dejad en los comentarios qué opináis sobre esta operación de Luis Suárez por supuesto, dejadme like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!